. Cabral, ay Cabral, ay Cabral. Romero, encarar Romero, se viene Castillejo, 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 Castillejo. Gol o no, gol o no. Gol. Pereira. Gol. Delanús, Mauricio Pereira lo hizo. Lanús arriba. Le gana Vélez por 1 a 0. Lanús. Pereira lo hizo, señores. Lanús le gana a Vélez en su cancha. Y Pereira autora el gol. Y todo nació por un error del hombre de Vélez. Se le escapó la pelota. Y allí la primera chance. Travesaño y por delante de la línea. Entraba Pereira, vio su gran oportunidad y facturó. Aquí ya nada que hacer para quien fue la figura del primer tiempo, Germán Montoya. En esta acción, el premio para Mauricio Pereira, que la buscó después que el travesaño se lo impidiese. El premio para Mauricio Pereira. El premio para Mauricio Pereira. El premio para Mauricio Pereira. El premio para Mauricio Pereira.